Bienvenida a su señora Dieta, antes que nada, este 14 de febrero ten cuidado con el amor no correspondido. Excepto tú, y solo tengo una pregunta para ti. No, 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 no. Hola a todos, esperamos que le hayan pasado muy bien desde la última edición y si no, ¿a qué les alegraremos el día? Yo soy Gabriela Celis Y yo soy Lidio Sánchez ¡Comenzamos! Bueno Gabi, déjame contarte que en este episodio de Señal a Vierte vamos a ver unos cuantos videos de amor y desamor y en esta ocasión va a ser un video en el que nos habla de una propuesta de matrimonio muy al extremo Pues hay que verlo Ladies and gentlemen, quick announcement if I may My beautiful girlfriend Brooke and I have been together for a while now Four years baby Four, who's counting right? I think it's about time I ask her a very important question Lobby the ring please Oh my god Oh my god No way Y chicos, este 14 de february no traten de impresionar tanto porque pasará lo siguiente Gabi, ¿qué planes tienes para este 14 de febrero? Pues yo creo que ir a tomar el vino con los amigos, yo estoy en un momento súper agradable Bueno pues yo te recomiendo ir a Chauvela donde tienen los paquetes románticos y para las parejas desde 400 pesos Así que reserva ya Sí, o sea, yo creo que es la mejor opción, aquí abajo van a aparecer los números de teléfono donde se pueden comunicar para estar sin reservación No se tarden más Y Lirio, ¿te ha tocado que luego por andar en la lena del amor te tropiezas, te caes, te pasan un accidente? Sí, claro que sí, yo creo que pues a la mayoría no nos ha tocado en la que de repente vemos a un chico guapo o pues a unos chavos, una muchacha bonita y ¡wow! con el poste, ¿no? Obviamente Y bueno, el siguiente video trata sobre esto, hay que verlo, ¿no? Qué bonito es pasar el amor con tu pareja este 14 de febrero, con tus amigos, por supuesto Y para finalizar no puede faltar en Señal Abierta este video en donde pues una pareja siempre, siempre se hace muchas bromas Vamos a verlo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡JESI! Y no se olviden de darle like a nuestra página de internet. ¡Adiós!